Por un tiempo se extasiaron en una intimidad absoluta que confundieron con el amor. Amadeo Peralta se crió en la pandilla de su padre y llegó a ser un matón, como todos los hombres de su familia. Su padre opinaba que los estudios son para maricones, no se requieren libros para triunfar en la vida, sino cojones y astucia, decía. Por eso formó a sus hijos en la rudeza. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que el mundo estaba cambiando muy rápido y que sus negocios necesitaban consolidarse sobre bases más estables. La época del pillaje desenfadado había sido reemplazada por la corrupción y el despojo solapado. Era hora de administrar la riqueza con criterio moderno y mejorar su imagen. Reunió a sus hijos y les impuso la tarea de hacer amistad con personas influyentes y aprender asuntos legales, para que siguieran prosperando sin peligro de que les fallara la impunidad. También les encomendó buscar novias entre los apellidos más antiguos de la región, a ver si lograban lavar el nombre de los Peralta de tanta salpicadura de barro y de sangre. Para entonces, Amadeo había cumplido 32 años y tenía muy arraigado el hábito de seducir muchachas para luego abandonarlas. De modo que la idea del matrimonio no le gustó nada, pero no se atrevió a desobedecer a su padre. Comenzó a cortejar a la hija de un hacendado cuya familia había vivido en el mismo lugar por seis generaciones. A pesar de la turbia fama del pretendiente, ella lo aceptó, porque era muy poco agraciada y temía quedarse soltera. Ambos iniciaron entonces uno de los aburridos noviazgos de provincia. Incómodo en su traje de lino blanco y sus botines lustrados, Amadeo la visitaba todos los días, bajo la mirada atenta de la futura suegra o de alguna tía. Y mientras la señorita servía café y pasteles de guayaba, él atisbaba el reloj calculando el momento oportuno de despedirse. Pocas semanas antes de la boda, Amadeo Peralta tuvo que hacer un viaje de negocios por la provincia. Así llegó a Agua Santa, uno de esos lugares donde nadie se queda y cuyo nombre los viajeros rara vez recuerdan. Pasaba por una calle angosta a la hora de la siesta, maldiciendo el calor y ese olor dulzón de mermelada de mangos que agobiaba en el aire. Cuando escuchó un sonido cristalino, como de agua deslizándose entre piedras, que provenía de una casa modesta, con la pintura descascarada por el sol y la lluvia, como casi todas por allí. A través de la reja divisó un saguán de baldosas oscuras y paredes encaladas. Al fondo un patio y más allá, la visión sorprendente de una muchacha sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, sosteniendo sobre las rodillas un salterio de madera rubia. Se quedó un rato observándola. —¡Ven, niña! —la llamó por último. Ella levantó la cara y, a pesar de la distancia, él distinguió los ojos asombrados y la sonrisa incierta, en un rostro todavía infantil. —¡Ven conmigo! —mandó. Imploró Amadeo con la voz seca. Ella vaciló. Las últimas notas quedaron suspendidas en el aire del patio como una pregunta. Peralta la llamó de nuevo. Ella se puso de pie y se acercó. Él metió el brazo entre los barrotes de la reja. Corrió el pestillo. Abrió la puerta. Y la cogió de la mano. Mientras le recitaba todo su repertorio de galán, jurándole que la había visto en sueños, que la había buscado toda su vida, que no podía dejarla ir y que era la mujer destinada para él. Todo lo cual podía haber omitido, porque la muchacha era simple de espíritu y no comprendió el sentido de sus palabras, aunque tal vez la sedujo el tono de la voz. Hortensia había cumplido recién quince años y su cuerpo estaba listo para el primer abrazo, aunque ella no lo sabía ni podía darle un nombre a esas inquietudes y temblores. Para él fue tan fácil llevarla hasta su coche y conducirla a un descampado que una hora después ya la había olvidado por completo. Tampoco pudo recordarla cuando una semana más tarde ella apareció de súbito en su casa a ciento cuarenta kilómetros de distancia, vestida con un delantal de algodón amarillo y alpargatas de lona, con su salterio bajo el brazo encendido por la fiebre del amor. Cuarenta y siete años más tarde, cuando Hortensia fue rescatada del foso donde había permanecido sepultada y los periodistas viajaron de todas partes del país para fotografiarla, ni ella misma sabía ya su nombre ni cómo llegó hasta allí. ¿Por qué la tuvo encerrada como una bestia miserable? Acosaron los reporteros a Amadeo Peralta. Porque se me dio la gana, replicó él calmadamente. Para entonces ya tenía ochenta años y estaba tan lúcido como siempre, pero no comprendía aquel alboroto tardío por algo ocurrido tanto tiempo atrás. No estaba dispuesto a dar explicaciones. Era hombre de palabra autoritaria, patriarca y bisabuelo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos y hasta los curas lo saludaban con la cabeza inclinada. En su larga vida acrecentó la fortuna heredada de su padre. Se adueñó de todas las tierras desde las ruinas del fuerte español hasta los límites del Estado y después se lanzó a una carrera política que lo convirtió en el cacique más poderoso de la zona. Se casó con la hija fea del hacendado. Con ella tuvo nueve descendientes legítimos y con otras mujeres se engendró un número impreciso de bastardos, sin guardar recuerdos de ninguna porque tenía el corazón definitivamente mutilado para el amor. A la única que no pudo descartar del todo fue a Hortensia porque se le quedó pegada en la conciencia como una persistente pesadilla. Después del breve encuentro con ella entre las yerbas de un terreno baldío, regresó a su casa su trabajo y su desabrida novia de familia honorable. Fue Hortensia quien lo buscó hasta encontrarlo. Fue ella quien se la atravesó por delante y se aferró a su camisa con una aterradora sumisión de esclava. Vaya lío, pensó él entonces. Yo a punto de casarme con Pomba y Fanfarria y esta niña desquiciada se me cruza en el camino. Quiso deshacerse de ella, pero al verla con su vestido amarillo y sus ojos suplicantes le pareció un desperdicio no aprovechar la oportunidad y decidió esconderla mientras se le ocurría alguna solución. Y así, casi por descuido, Hortensia fue a parar al sótano del antiguo ingenio de azúcar de los Peralta, donde permaneció enterrada durante toda su vida. Era un recinto amplio, húmedo, oscuro, asfixiante en verano y frío en algunas noches de la temporada seca, amoblado con unos cuantos trastos y un jergón. Amadeo Peralta no se dio tiempo para acomodarla mejor, a pesar de que algunas veces acarició la fantasía de convertir a la muchacha en una concubina de cuentos orientales, envuelta en tules leves y rodeada de plumas de pavo real, cenefas de brocado, lámparas de vidrios pintados, muebles dorados de patas torcidas y alfombras peludas donde él pudiera caminar descalzo. Tal vez lo habría hecho si ella le hubiera recordado sus promesas, pero Hortensia era como un pájaro nocturno, uno de esos huácharos ciegos que habitan al fondo de las cuevas. Solo necesitaba un poco de alimento y agua. El vestido amarillo se le pudrió en el cuerpo y acabó desnuda. Él me quiere, siempre me ha querido, declaró cuando la rescataron los vecinos. En tantos años de encierro había perdido el uso de las palabras y la voz le salía a sacudones, como un ronquido de moribundo. Las primeras semanas Amadeo pasó mucho tiempo en el sótano con ella, saciando su apetito que creyó inagotable. Temiendo que la descubriera ni celoso hasta de sus propios ojos, no quiso exponerle a la luz natural y solo dejó entrar un rayo tenue a través de la claraboya de ventilación. En la oscuridad retosaron en el mayor desorden de los sentidos, con la piel ardiente y el corazón convertido en un cangrejo hambriento. Allí los olores y sabores adquirían una cualidad extrema. Al tocarse las tinieblas lograban penetrar en la esencia del otro y sumergirse en las intenciones más secretas. En ese lugar sus voces resonaban con un eco repetido. Las paredes les devolvían ampliados los murmullos y los besos. El sótano se convirtió en un frasco sellado donde se revolcaron como gemelos traviesos navegando en aguas amnióticas dos criaturas turgentes y aturdidas. Por un tiempo se extraviaron en una intimidad absoluta que confundieron con el amor. Cuando Hortensia se dormía su amante salía a buscar algo de comer y antes de que ella despertara regresaba con renovados bríos a abrazarla de nuevo. Así debieron amarse hasta morir derrotados por el deseo. Debieron devorarse el uno al otro o arder como una antorcha doble. Pero nada de eso ocurrió. En cambio sucedió lo más previsible y cotidiano lo menos grandioso. Antes de un mes Amadeo Peralta se cansó de los juegos que ya empezaban a repetirse. Sintió la humedad ruyéndole las articulaciones y comenzó a pensar en todo lo que había al otro lado del antro. Era hora de volver al mundo de los vivos y recuperar las riendas de su destino. Espérame aquí niña voy afuera a hacerme muy rico. Te traeré regalos vestidos y joyas de reina le dijo al despedirse. Quiero hijos dijo Hortensia hijos no pero tendrás muñecas. En los meses siguientes Peralta se olvidó de los vestidos las joyas y las muñecas. Visitaba a Hortensia cada vez que se acordaba no siempre para hacer el amor a veces solo para oírla tocar alguna melodía antigua en el salterio. Le gustaba verla inclinada sobre el instrumento pulsando las cuerdas. En ocasiones llevaba tanta prisa que no alcanzaba a cruzar ni una palabra con ella. Le llenaba los cántaros de agua le dejaba una bolsa de provisiones y partía. Cuando se olvidó de hacerlo por nueve días y la encontró moribunda comprendió la necesidad de conseguir alguien que lo ayudara a cuidar a su prisionera porque su familia sus viajes sus negocios y sus compromisos sociales lo mantenían muy ocupado. Una india hermética le sirvió para este fin. Ella guardaba la llave del candado y entraba regularmente a limpiar el calabozo y limpiar los líquenes que le crecían a Hortensia en el cuerpo como una flora delicada y pálida casi invisible al ojo desnudo olorosa a tierra removida y a cosa abandonada. ¿No tuvo lástima de esa pobre mujer? Le preguntaron a la india cuando también a ella se la llevaron detenida acusada de complicidad en el secuestro pero ella no contestó y se limitó a mirar de frente con ojos impávidos y lanzar un escupitajo negro de tabaco. No no tuvo lástima porque creyó que la otra tenía vocación de esclava y por lo mismo era feliz siéndolo o que era idiota de nacimiento y como tantos en su condición mejor estaba encerrada que expuesta a las burlas y peligros de la calle. Hortensia no contribuyó a cambiar la opinión que su carcelera tenía de ella jamás manifestó alguna curiosidad por el mundo no intentó salir a respirar aire limpio ni se de nada. Tampoco parecía aburrida su mente estaba detenida en algún momento de la infancia y la soledad terminó por perturbarla del todo. En realidad se fue convirtiendo en una criatura subterránea. En esa tumba se agudizaron sus sentidos y aprendió a ver lo invisible. La rodearon alucinantes espíritus que la conducían de la mano por otros universos. Mientras su cuerpo permanecía encogido en algún rincón ella viajaba por el espacio sideral como una partícula mensajera viviendo en un territorio oscuro más allá de la razón. Si hubiera tenido un espejo para mirarse se habría aterrado de su propio aspecto pero como no podía verse no percibió su deterioro no supo de las escamas que le brotaron en la piel de los gusanos de seda que anidaron en su largo cabello convertido en estopa de las nubes plomizas que le cubrieron los ojos ya muertos de tanto atisbar en la penumbra no sintió como le crecían las orejas para captar los sonidos externos aún los más tenues y lejanos como la risa de los niños en el recreo de la escuela la campanilla del vendedor de helados los pájaros en vuelo el murmullo del río tampoco se dio cuenta de que sus piernas antes graciosas y firmes se torcieron para acomodarse a la necesidad de estar quieta y de arrastrarse ni que las uñas de los pies le crecieron como pezuñas de bestia los huesos se le transformaron en tubos de vidrio el vientre se le hundió y le salió una joroba solo las manos mantuvieron su forma y tamaño ocupada siempre en el ejercicio del salterio aunque ya sus dedos no recordaban las melodías aprendidas y en cambio le arrancaban al instrumento el llanto que no le salía del pecho de lejos Hortensia parecía un triste mono de feria y de cerca inspiraba una lástima infinita ella no tenía conciencia alguna de esas malignas transformaciones en su memoria guardaba intacta la imagen de sí misma seguía siendo la misma muchacha que vio reflejada por última vez en el cristal de la ventana del automóvil de Amadeo Peralta el día que la condujo a su guarida se creía tan bonita como siempre y continuaba actuando como si lo fuera de ese modo el recuerdo de su belleza quedó agazapado en su interior y cualquiera que se le aproximara lo suficiente podía vislumbrar bajo su aspecto externo de enano prehistórico entre tanto Amadeo Peralta rico y temido extendía por toda la región la red de su poder los domingos sentaba la cabecera de una larga mesa con sus hijos y nietos varones sus secuaces y cómplices y con algunos invitados especiales políticos y jefes militares a quienes trataba con una cordialidad ruidosa no exenta de la altanería necesaria para que recordaran quién era el amo a sus espaldas se rumoreaba de sus víctimas de cuántos dejó en la ruina o hizo desaparecer de los sobornos a las autoridades de que la mitad de su fortuna provenía del contrabando pero nadie estaba dispuesto a buscar pruebas decían también que Peralta mantenía a una mujer prisionera en un sótano esta parte de su leyenda negra se repetía con mayor certeza que la de sus negocios ilegítimos en verdad muchos lo sabían y con el tiempo se convirtió en un secreto a voces una tarde de mucho calor tres niños se escaparon de la escuela para bañarse en el río pasaron un par de horas chapoteando en el lodo de la orilla y luego se fueron a vagar cerca del antiguo ingenio de azúcar de los Peralta cerrados desde hacía dos generaciones cuando la caña dejó de ser rentable el lugar tenía fama de hechizado decían que se escuchaban ruidos de demonios y muchos habían visto por allí a una bruja desgreñada invocando las ánimas de los esclavos muertos exaltados por la aventura los muchachos se metieron en la propiedad y se acercaron al edificio de la fábrica pronto se atrevieron a entrar en las ruinas recorrieron los amplios cuartos de anchas paredes de adobe y vigas ruidas por el comijén sortearon la maleza crecida del suelo los cerros de basura y mierda de perro las tejas podridas y los nidos de culebras dándose valor a fuerza de bromas empujándose llegaron hasta la sala de molienda una habitación enorme abierta al cielo con restos de máquinas despedazadas donde la lluvia y el sol habían creado un jardín imposible y donde creyeron percibir un rastro penetrante de azúcar y sudor cuando empezaba a quitárseles el susto oyeron con toda claridad un canto monstruoso temblando trataron de retroceder pero la atracción del horror pudo más que el miedo y se quedaron agazapados escuchando hasta que la última nota se les clavó en la frente poco a poco lograron vencer la inmovilidad se sacudieron el espanto y empezaron a buscar el origen de esos extraños sonidos tan diferentes a cualquier música conocida y así dieron con una pequeña trampa a ras del suelo cerrada con un candado que no pudieron abrir sacudieron la plancha de madera que cerraba la entrada y un indescriptible olor a fiera enjaulada les golpeó la cara llamaron pero nadie respondió solo oyeron al otro lado un sordo jadeo entonces partieron corriendo a avisar a gritos que habían descubierto la puerta del infierno el barullo de los niños no pudo ser acallado y así los vecinos comprobaron finalmente lo que sospechaban desde hacía décadas primero llegaron las madres detrás de sus hijos a atisbar por las ranuras de la trampa y ellas también escucharon las notas terribles del salterio muy diferentes a la melodía banal que atrajo a Amadeo Peralta al detenerse en una callejuela de agua santa para secarse el sudor de la frente detrás de ellas acudió un tropel de curiosos y por último cuando ya se había juntado una muchedumbre aparecieron los policías y los bomberos que hicieron saltar la puerta hachazos y se metieron al hoyo con sus lámparas y sus bártulos de incendio en la cueva encontraron a una criatura desnuda con la piel fláxida colgando en pálidos pliegues que arrastraban unos mechones grises por el suelo y gemía aterrorizada por el ruido y la luz era Hortensia brillando con fosforescencia de madre perla bajo las linternas implacables de los bomberos casi ciega con los dientes gastados y las piernas tan débiles que casi no podía tenerse de pie la única señal de su origen humano era un viejo salterio apretado contra su regazo la noticia produjo indignación en todo el país en las pantallas de televisión y en los periódicos apareció la mujer rescatada del agujero donde pasó la vida mal cubierta por una manta que alguien le puso sobre los hombros la indiferencia que durante casi medio siglo rodeó la prisionera se convirtió en pocas horas en pasión por vengarla y socorrarla los vecinos improvisaron piquetes para linchar a Amadeo Peralta atacaron su casa lo sacaron a rastras y si la guardia no llega a tiempo para quitárselo de las manos lo habrían despedazado en la plaza para callar la culpa de haberla ignorado durante tanto tiempo todo el mundo quiso ocuparse de Hortensia se reunió dinero para darle una pensión se juntaron toneladas de ropa y medicamentos que ella no necesitaba y varias organizaciones de beneficencia se dieron a la tarea de rasparle la mugre cortar el cabello y vestirla de pieza a cabeza hasta convertirla en una anciana común las monjas le prestaron en una cama en el asilo de indigentes y durante meses la tuvieron amarrada para que no se escapara de vuelta al sótano hasta que por fin se acostumbró a la luz del día y se resignó a vivir con otros seres humanos aprovechando el furor público atizado por la prensa los numerosos enemigos de Amadeo Peralta reunieron por fin en el valor para lanzarse en picada en su contra las autoridades que durante años ampararon sus abusos le cayeron encima con el garrote de la ley la noticia ocupó la atención de todos durante el tiempo suficiente para conducir al viejo caudillo a la cárcel y luego se fue fumando hasta desaparecer del todo rechazado por sus familiares y amigos convertido en símbolo de todo lo abominable hostilizado por los guardianes y por sus compañeros de infortunio estuvo en prisión hasta que lo alcanzó la muerte permanecía en su celda sin salir nunca al patio con los otros reclusos desde allí podía oír los ruidos de la calle cada día a las 10 de la mañana Hortensia caminaba con su vacilante paso de loca hasta el penal y le entregaba al vigilante de la puerta una marmita caliente para el preso él casi nunca me dejó con hambre le decía al portero en tono de excusa después se sentaba en la calle a tocar el salterio arrancándole unos gemidos de agonía imposible de soportar en la esperanza de distraerla y hacerla callar algunos pasantes le daban una moneda encogido al otro lado de los muros Amadeo Peralta escuchaba ese sonido que parecía provenir del fondo de la tierra y que la atravesaba los nervios ese reproche cotidiano debía significar algo pero no podía recordar a veces sentía unos ramalazos de culpa pero enseguida le fallaba la memoria y las imágenes del pasado desaparecían en una niebla densa no sabía por qué estaba en esa tumba y poco a poco olvidó también el mundo de la luz abandonándose a la desdicha si me tocaras el corazón Isabel Allende si te gustó el video dale like suscríbete y compartilo gracias hasta la próxima pincelada literaria y la desdicha la desdicha